Ayer pensé que sería mejor, callar por siempre el temor Hacerme el sueño de tener tu amor, y no pensar en nadie que no sea su Porque te ríes cuando quiero hablar, de lo que siento al besar Si no lo sientes no podrás amar, y de lo que te digo tú te has de acordar Mañana llorarás, ahora puedes reír, y pronto tú verás lo triste que yo me sentí No me creíste cuando dije yo, que el burlaría tu amor Piensas que siempre escoges lo mejor, ahora tú te ríes de lo que pasó No te confieso más que mi amor, y eso no es de reír Toma mi vida si así eres feliz, y encontrarás que solo vives para ti Mañana llorarás, ahora puedes reír, y pronto tú verás lo triste que yo me sentí No me creíste cuando dije yo, que el burlaría tu amor Piensas que siempre escoges lo mejor, ahora tú te ríes de lo que pasó No te confieso más que mi amor, y eso no es de reír Toma mi vida si así eres feliz, y encontrarás que solo vives para ti Mañana llorarás, ahora puedes reír, y pronto tú verás lo triste que yo me sentí No, siempre vivo la verdad Yo nunca te puedo engañar Y hoy te quiero preguntar, preguntar ¿Por qué tú, por qué tú, no eres así? Yo busco en ti sinceridad Y solo encuentro vanidad Y hoy te quiero preguntar, preguntar ¿Por qué tú, por qué tú, no eres así? ¿Por qué no dejas de jugar, si ya no tienes esa edad? Si yo te quiero de verdad, ¿por qué no te das cuenta de la realidad? Yo siempre digo la verdad, yo nunca te puedo engañar Y hoy te quiero preguntar, preguntar Y hoy te quiero preguntar, preguntar ¿Por qué tú, por qué tú, no eres así? No eres así, no eres así, no eres así, no eres así, no eres así